Eh, vida mía, ¿qué me haces sufrir si no me miras? Dime qué, cuando sé que no quieres nadar Cuando sé que mis ojos se te olvidan ¿Quién me puso tan lejos de mi vida? ¿Quién me dio tu sonrisa, alma mía? Dime qué, ¿cómo puedes pedir que te olvides? Cuando hay tanto de ti que no se olvida Y cada amor al corazón que viste te enamoró Y cada amor va el corazón si fuiste tú quien me dejó Y cada amor que puedo hacer, que puedo hacer para vivir Y que a tu amor no puedo más, no tengo que olvidar Ven a mi Dios, no puedo más, me olvido Alivia mi dolor Al centro de mi vida, llenando tu sonrisa de la vida Dime que, cuando sé que de ti no queda nada Cuando sé que en mis ojos se te olvida Y que a tu amor mal corazón, fuiste quien, quien me enamoró Y que a tu amor mal corazón, si fuiste tú quien me dejó Y que a tu amor no puedo más, no tengo que olvidar Ven a mi Dios, no puedo más Ven a mi Dios, alivia mi dolor Y que a tu amor mal corazón, fuiste quien, quien me enamoró Y que a tu amor mal corazón, si fuiste tú quien me dejó Y que a tu amor no puedo más, te puedo hacer para vivir Y que a tu amor no puedo más, te tengo que olvidar Ven a mi Dios, no puedo más Ven a mi Dios, alivia mi dolor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!